¡Hola amigos! Soy Silmaster con un nuevo vídeo y si os no he venido a mi canal, bienvenido y si no, también. Tengo la skin que ya por fin, si están en tema de problemas de Minecraft, no me apoya. Nada, cosas sin importancia. He estado picando, me he ido a minas, he estado haciendo minas, he encontrado cuevas, he encontrado por fin una etiqueta, he encontrado armadura para mi caballo, pero no he encontrado diamante. O sea, he encontrado de todo menos diamante. ¿Cómo no? Si se había aumenta el oro, no tengo que hacer más cofes. Bueno, hacer y coger, porque me he cogido el de aquí golpe, pero 4, dijo la música de la dungeon, que he encontrado el dungeon. Tengo aquí y todo, es que tengo que mover demasiadas cosas. Y me iba a hacer un yunque. Pues con el hierro que me sobra, pues... Vale, enfate aquí. Vale, esto era así. Así. Perfecto. Uy, va, no lo tires. No lo tires otro. El yunque... Voy a poner una cosa, ¿vale? Si no... Ah, vale, bien, me lo da, me lo da, me lo da. Pues digo, si no lo rompo, me lo cojo un ratito. Es lo que voy a decir, pero bueno. Bueno. ¿Sabes qué os digo? Voy a dejar el nombre a vuestra elección, ¿vale? Al igual que estoy dejando el nombre de la serie a vuestra elección, la cual se va a llamar las... A las aventuras de sí, me parece que les llamaba. Para un chico, bueno, os dejo el comentario. Y... Como es el comentario que ha habido, pues... Se llamará así. A las aventuras de sí. Y también os dejo a vuestra elección el nombre de mi caballo. Elegidlo bien, por favor. No me vayáis a poner un nombre así... No, en realidad no hemos dicho nada. Bueno, ya que estoy... Y tengo... El yunque. ¿Cuánto vale falta? Consejamiento 6. Pues ya está. Tengo una espada de diamante con golpeo 4. Toma. ¿Quién se enfrenta a mí ahora? ¡Nadie! Vale. Sí, a ver todo lo que tengo por aquí. Este me lo voy a coger. Va a comérmelo. Así. Por aquí tengo un arco. Me voy a hacer otro arco. Bueno. Vamos a recoger la siembra. También informaros de que seguro que os he enterado, pero el alfa 6 de ese mes lo salió. Los 6 son compatibles, pero hay un problema. El mapa, al ser diferente, pues se descoloca. Y en mi casa del mapa, están los edificios, sigue estando todo igual. Pero en el mapa sale de diferente manera. Y no sé si los camas funcionarán correctamente. Así que he empezado una serie nueva. Nada, nada. Hay que ver yo, no aguanto. Ya, veis que no se ve nada así. Oye, estoy por ahí en movimiento, ¿verdad? Es un caballo, vale. Pues eso. Que me va a tocar empezar una serie nueva. Voy a probar... Probaremos a grabar un vídeo, ¿vale? Grabaré... No sé si va a ser... El último vídeo de la temporada. El último vídeo de la temporada o... A ver, va a ser el último de la temporada. Porque cambiamos de alfa. No sé si cuánto no me he dado cuenta. No. Me quería conseguir yo otro caballo que no tengo siquiera de montar. ¿Verdad? ¿Verdad? Opa. No, no tengo otra serie de a montar. Vale, vale, vale. Esto va a lanzar ahora, ¿vale? Eso sí. Me se van a dar dos. O para adentro. Y esto para adentro. Ahí. Vale, 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 vale. No me puse el cronómetro. Qué mal. La verdad es que no sé qué haces. Pero aquí es por donde he bajado antes. Claro, sin mods. Que no lo funcione en los mods. Porque ya se ha visto. No sé si ya lo he comentado. Pero bueno, ya lo comento con esa casa otra vez. Los mods no me funcionan. No consigo... Instalar mods. O sea, los método en el ford. Lo hago de todo. Pero no me deja usar mods. Si alguien sabe cómo solucionarlo, por favor. Ustedes que me dejan en la descripción. Se le da una ayuda. Porque es que si no lo seguí, se queda en nada. Estoy a ir a coger obsidiana y... Y prepararme un botón de neves. O sea, algo más. Lo que vamos a ver. Si no es ni aburrido. No había encontrado un pueblo anteriormente. No. Vale. Hácelos un par. Y... Vamos a ir en busca de un pueblo. Vale. Tenemos aquí un mapa. Y vamos a ir en el anjo. No. Vamos a cruzar esto. Ojalá tuviera más mapas. ¿Alguien sabe craftear mapas? Hay mucho allá. Me dejaréis. Os pido ayuda en todo, chicos. Ya sabéis que yo os pido ayuda en todo. Vamos a dejarlo. Y en serio necesito vuestra ayuda. Porque yo en los crafteos hay cosas que no. Hay bastantes crafteos. Pero por ejemplo en mapa no sé hacerlo. Nada. No es fatal. No lo digáis. De todas maneras. Lo que sí me gustaría que dejarse. Esto es comentar sin nombre de caballo. Eso lo pido por favor. A mí me encantaría que la gente participase en el canal. Bueno. En ese sentido no. La participación es muy baja. O sea. Si yo os pido algo, por favor. Me necesitarían torches. Pero bueno. Un huevo sin hacer un pollito. No me ha sido de verdad. Si os pido algo. Pongáis a hacer una serie. Y que solo una persona lo haga. Pues teniendo cuenta. A mí no como tantos son 70 o 60 en total. Todas en los suscriptores. No me ha sido de verdad. Ya bastantes. He llegado a un punto sin salir libre. Vale. Pues sigue por otro lado. Soy 60 o 70 chicos. Y que solamente una persona me llega a un nombre para la serie. Pues no. No sé. Es igual. Son 70 suscriptores. Y no tengo demasiada publicidad tampoco comparado uno de sol. Y es algo que no. Pues simplemente no lo entiendo. O sea. Pues soy 70. Y a lo mejor por los últimos vídeos. ¿Cuántos habrá? 12. 15. Debería haber por lo menos 70. Una reproducción por cada mínimo. Una reproducción por cada. Lo que sé. O por lo menos. La mitad. 40 o 35. Yo que sé. Pero es que a lo mejor no. No sé. O sea. Participar en canales. No es nula. Pero. Se va acercando cada vez más. Bueno. Estoy contentando aquí mi vida. Tampoco es que os interese mucho. La verdad. Pero bueno. Tampoco es que lo que estoy haciendo ahora mismo. Me encanta. Me siento interesante demasiado. Caballito blanco. El de Santiago. Que se sucio de barro. Y se quedó marrón. Mira que con la meta. Ahora no veis un marrón por completo. Ole. Como mi amigo. Mini factor. Que dice. Ole. Ole. Nada. No salen pollos. Uuuh. Está anocheciendo. Y yo por el suelo no me voy a andar. Vale. Me voy a dejar dos. Aún un día no es planada. Pero esta es planada. Sí. Es planada. Esta que ya estaba aquí más veces. Un momento. Bísico. Lo tengo. A pacífico. Le decía yo. Me no me parecía ningún enemigo. Vamos a correr. A ver si encontramos un pueblo. Hoy en día creepers ya. Como los odio. Me voy a dar los creepers. Por Dios. Estoy viendo el enderman. Uuuh. Dios. Casi me caigo en la grieta esta. No. Esto es una atrapa a montar. Corre. Marita W que la tengo. Con el culo. La tengo. Vaya. Así rota. No. Corre. Ahí. No. Hacia un creeper no te vaya. He dado dos excretos tampoco hombre. No me seas extremista. No. Agua no. Aquí me quedo. O sea. Aquí me quedo. Hasta que se haga de noche. Corto el vídeo. Y cuando se haga de día. Cuando se haga de día. Seguimos chicos. Vale chicos. Ya se ha hecho de día. Vamos a salir con cuidado. Un creeper. O sea mierda. No quiero acercar a tu creeper. No vengas esos. Bien. Qué necesito he pasado ahí oyendo. Vaquitas. Necesito cuero para hacerme libros. O sea libros no. Necesito cuero porque me da la gana. Y no me da la gana. Ah. Se me ha dado el cuero. No. No me ha dado el cuero. Qué pasa. ¿Te lo ha caído en el cuero o qué? ¿Qué pasa? Ahora. Mirita. Mira que me he caído. A ver. Un creeper y me he caído. Pues no. No es el tercero. Así que. Va. Paso de coger más cuero. Así no voy a encontrar nunca una aldea. Quizás sin la grieta que ella. ¿Dónde estaba la grieta? O sea hay muchas vacas. Tiene que estar por aquí la grieta. Creo que estaba aquí. ¿Quién está por aquí esa grieta? ¿No había una grieta enorme por aquí? Si la había antes. Aquí, aquí está. Aquí está. Aquí está. Pero es muy baja. No va a haber diamante aquí. ¿No? No. Es muy baja. No va a haber diamante. No. No va a haber diamante. No va a haber. No va a bajar. Me tengo que travesar la nieve en serio, chicos. Sabéis que os digo. Voy a cortar el vídeo en cuanto a un pueblo os aviso. Amigos. Por fin. Un pueblo. A ver. Es un pueblo pequeño. O sea. Solo tiene tres casas. Nada en esta. Nada en esta. Enseguida tiene librería, tío. Enseguida. Tiene librería. Tiene patatas y zanahorias. Pero se lo voy a coger claramente, tío. Un cofre. Nada. ¿Y mi cofre? No me sirve. Qué útil. ¿Qué me coce? Llevo. Más de media hora con el año. Aquí. ¿Eh? Estando polvos. Más de media hora. Llevo. Más no ahora. Y mi casa. Ya iré a mi casa. Fuera de cámara. Ya iré en creativo. Porque no tengo ni idea dónde está mi casa. Yo lo dejo ya. Lo digo ya. Bien en creativo. Porque si no. No la encuentro. Está para allá. La luz está para allá. Bueno, si os fijáis en el mapa. Es que ni aparecemos en el mapa, ¿eh? Vamos tan lejos que ni aparecemos. Así que bien en creativo claramente. Y ya. Nos vemos en el próximo episodio. Y yo. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Qué mierda? Un sonido, chicos. No hay nada más alrededor, ¿no? Todo lo que yo. Ahí terminó. Todo lo que yo he tomado haciendo de vuelta ahora. Bueno, ahora se encontraba mi casa. A ver si aparecemos en el mapa lo primero. ¡Uf! Vale, chicos. Vale, chicos. Una cosa, ¿vale? Y lo voy a hacer de manera épica. Game rule. Keep. Inmetor. Siento lo que voy a hacer. Muchos dirán. No puedes hacer eso. Eso es trampa. No sé qué. No sé cuántos. Pero llevo casi una hora. Caminando aquí para acá. Y no voy a alcanzar la casa nunca. Así que. Un momento me salve bien medio todo. Estamos en casa. Vamos a plantar las cosas. Tengo una fada equipada. Sí, vale. Bueno, es una manera fácil de llegar. Y siento al que no le guste esta manera de llegar, pero... Esa era imposible que volviera. No sabía ni dónde estaba. No ponía. Ni me indicaban nada. Así que lo siento mucho. Tengo que ir a... O sea, tío. Dale dislike si queréis. Y bueno. No hay dislike, por favor. Pues me fastidia muchísimo todo. Pero... De esta manera, espero que lo comprendáis. Porque... Ya ha dado tiempo ya que era imposible encontrar de vuelta a la casa. El día que había hecho una de otra casa, perder todo lo que tenía aquí, todo el hierro, todo. Y pues... Que quise que te diga. Nadie tiene nada de hacer eso. Y si no, vosotros probadlo. Y luego me decís, hay que usarlo este truco y todo. Y ahí me voy a mirar... O sea, no sé si tengo... No me acuerdo, si en algún momento... Llegué a grabar las coordenadas. O sea, si estuviera grabadas, pues... Vamos a dejar acá el vídeo. Venga, de míos, hasta luego. Hasta otra. Adiós, amigos. Adiós.